¡Maldita! ¿Aahí es loco que ya están grabando? ¡No lo esconderías! ¡Pero loco que ya están grabando! ¡Hazme casa! ¡Hazme la cámara! ¡Otra vez nos han pillado! Que complicadito. Otra vez, sí. Qué mala suerte. Sí, sí, sí. Bueno. Balimbabue, 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 Balimbabue. Uy. Bueno, darle un like. Dale un like y suscribiros. Pero bueno, que bueno. Balimbabue, 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 Balimbabue. Sí, sí.